Tanto bien tarde en la mañana Pues me fui a un baile y llegué de madrugada Le digo a mi vieja que hay para desayunar Y ella me contesta, vete a trabajar La abrazo con cariño y le doy un beso Para recordarle que yo soy su hijo tierno No miento el tiempo, pero te juro ¿Era un manga o no? ¡No! Pero se pasa en las mismas, está en las mismas andadas ¡Qué blu! ¿Quién es usted? ¿Ustedes, para mí? ¿Para mí que usted va a ir a los mismos? ¿Esto es más? ¿Ellos van a los mismos hogares? Ellos siempre están en blu ¿Están en blu? Hablando de esto como los vlo ¡Ay, salud! ¡Ay, salud! Esto ha quedado demasiado bueno Pero nosotros tenemos que estar cuidando la salud Y va a la hora que... No sé cómo vas a pagar Es que esa padra de redondito ¡No, yo no sé! ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver redondito con la salud? ¡Ay, no sé! Así porque sea un es un... Hace ejercicio Hace ejercicio No, mentira Hay que cuidarse a esta fecha A esta edad que tenemos nosotros, ya que ya estamos pasados los 30 y no tenemos que estar cuidándonos. Pasados los 30, pasados los 32 años papá, pasados los 30 hay que cuidarse, entonces el programa de hoy se basa más que nada en eso, en la salud, la salud que uno tiene que llevar, uno tiene que llevar una vida, una vida atlética, uno tiene que estar dejando, le está comiendo chicharrones y vainas y dejar esto también en follo, no mira dice que la cerveza es buena, pero esa es vegana, la cerveza es buena. La cerveza tiene el lúpulo, tiene de todo, la gente dice que la cerveza engorda, la cerveza no engorda gente, tómese su cerveza, lo que engorda es que uno después de beber, le dan los monchis, entonces donde tú tienes los monchis es que empiezas a rebuscar vainas en la refri y a jartar, la cerveza no engorda, el que engorda es uno. Oye buenísimo, pero es que si la levadura, la levadura cebada y todo lo demás, yo tomo de vez en cuando cerveza, mentira bro, estaba pidiendo agua hace un ratito, porque tenía sed, yo no voy a quitar la sed con cerveza, para verse así como se ve no puedes tomar la sed, no, pero no, yo tengo barriga. Yo sé como la gente que toma cerveza o toma, bueno de repente vino si está bueno, bueno bueno espagueti, pero, 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 pero cerveza, 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 cerveza con, con comida, yo no puedo bajar, eh, eh, comida con guaro, no puedo. La cuestión de gusto, digo yo tampoco podría comer y tomar cerveza, pero hay gente que si lo hace, vos comer o comer, bien fría lo pueden hacer. Con vino si puedo, si lo puedo comer, pero no con cerveza. No, pero cerveza si cuando son platos de repente tipo esos playeros, casi siempre caen. Bueno, patacón, patacón, eso si vale con cerveza. Cervecita, claro que si. Come cerveza con player. Un buen cheeseburger con una cerveza, tu sabes. Oye, pero ya que estamos hablando de salud, de cuidarse y todo lo demás, yo sé que viene el bullying bajando, pero, me tocó el Dolce Vita esta semana. Ajá. Y qué mejor forma de vivir mi vida dolce, que haciendo ejercicio. Opa, en toalla o qué. No, esa verdad. Señoras y señores, tocó mi turno a hacer el Dolce Vita y qué mejor lugar para mí que un gym. Ustedes saben que yo trato de siempre mantenerme, por lo menos, ocupado haciendo algo. Vamos a ver algunas de las técnicas más comunes para poder hacer bíceps y hombro el día de hoy. Ustedes me van a acompañar, hay que reforzar. Vamos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido. Dale, vamos para allá. Vamos. Bueno, Ricardo, tú sabes cómo es esto. Vamos a calentar, antes de ir a lo que es la sesión de pesa. Unos 15 minutos aquí, aquí en la caminadora. Vamos en esta y hasta acá. Bueno, vamos a lo que es, vamos a aramillo. Vamos a hacer hombro frontal con mancuernas. 3 de 15. Vamos. Bueno, ahora mío, aquí voy a hacer mancuerna lateral para hombro. Dale, vamos. Bueno, ahora sí, ya es la máquina de desocupar. Acuérdate de subirme lo más que puedas. Cuando bajas, no me lo descanse. Ahí, eso es. La espalda recta. Eso es. Eso es. Atrás, reto. Eso es. Así termina mi rutina de entrenamiento. Hoy, aquí en Ánimo Gym Express, haciendo bíceps y hombro con el gran Alex. Alex, cuéntale a todo el mundo aquí en Ánimo, ¿cuál es el horario para que vengan a entrenar? Bueno, los horarios son de lunes a viernes, de 5 de la mañana a 12 de la noche. Eso es lo que es lunes a viernes. El sábado, domingo y día feriado son de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Todos los días del año va a abrir. Todos los días. Bueno, no hay excusa de que no tengo tiempo, que la obra, que fiestas patria, olvides de eso y vengas a entrenar. Este fue mi Dolce Vita hoy. No podía ser de otra forma. Es una rutina de entrenamiento aquí en Ánimo Gym Express. Continuamos allá en el parking de Qué Bola. Oye, lo chévere ahí es que tienen todas las máquinas. Es un gym que es bastante accesible para el público. Todo el mundo puede ir. Tienes sauna. Y pasar un Dolce Vita. No, ese no tiene. Tiene un vestidor por cualquier cosa. Ducha. Ducha si tienes. Ahora mío, tú quedaste sudado. ¿Quieres saber? ¿Por qué buscaste la camiseta más chiquitita? Vamos con nuestra invitada de esta noche porque le dijimos que vamos a hablar de salud. Y yo tuve la oportunidad de conocer hace ya, licenciada, hace como dos meses quizás, un procedimiento muy interesante, no invasivo, súper rápido, que se llama... Resonancia magnética cuántica. Yo que dije, cuando me leyeron todo lo que es la resonancia magnética, yo me dije, guau. O sea, qué específico es. Háblenos de qué es este. Antes de que yo nos hable, la primera vez que yo escuché resonancia magnética cuántica, yo me imaginé o un robot o una vaina que tú te montas así, le transportaba a algún otro lado. Porque apenas tú pones cuántico, en lo que sea tu salto cuántico, no sé qué rayo cuántico, todo es cuántico. Entonces yo, coño, esta vaina, ¿qué es? Resonancia magnética cuántica. Me pone la vaina, me saca la vaina, me desaparece en la rodilla. Yo pensé que era la máquina del tiempo, que te llevaba a otra esfera del universo. Bueno, les cuento que acabo de recibir aquí ahorita en las noticias, está rodando algo espectacular. Te va a acabar el mundo. No, acaban de inventar la memoria cuántica. Ok. Eso va a hacer así un computador y va a recoger información en nanómetros. La resonancia magnética cuántica es un equipo súper espectacular que con tus ondas bioeléctricas... Un nanómetro es que mide los enanos. No. Oye, un metro. Un nanómetro es que mide los enanos. Un nanómetro es que mide los enanos. Este es un nanómetro. Ok. ¿Qué es un nanómetro? Para que las personas sepan. Ok. Nosotros conocemos nuestras distancias en metro. Se va a poder medir. Ella va a recoger la información en nanómetros. O sea, en menos de un centímetro va a abarcar la información en tiempo real. Entonces, ¿qué es la resonancia magnética cuántica? No es algo nuevo. La física cuántica se viene estudiando hace más de 100 años. Han logrado... Tú la estudiaste, ¿no? No, en ingeniería. En ingeniería, de verdad. Ok. La física cuántica se viene estudiando hace muchísimos años. ¿Y qué es el equipo de resonancia magnética cuántica? Es un equipo pequeño que tiene un software. Lo van a ver ahora con la doctora Herminia. Tiene un software que va instalado a la computadora o a la PC o a la Lacto. Y ella tiene un escáner, es un escáner y tiene un sensor. El software va en la computadora y cuando tú agarras el sensor con tu campo bioeléctrico, ustedes han ido al mall y la puerta se ha abierto mágicamente. No, no es que la puerta se abre mágicamente. Es que hay un sensor que cuando siente tu campo bioeléctrico, tú abres la puerta. Es la mejor manera de explicarlo. De hecho, todos conocemos el electroencefalograma y electrocardiograma, ¿verdad que sí? Sí, claro. ¿Qué es con las rayitas? Un momento. Bueno, eso es bioeléctrico y te está midiendo tus ondas electromagnéticas que tienes en tu corazón o en tu cerebro. Algunas veces en algunos cerebros salen dos dominó y una cucaracha ahí jugando, pero... No lo tomes pertenece, de verdad que sí. No lo tomes pertenece, de verdad que sí. No lo tomes por ti, de verdad que te miré inmediatamente. Ok, eso hace la resonancia magnética. ¿Y qué es lo que me dice entonces? Tú le das la información con tu campo bioeléctrico y en nanosegundos... Te dice si estás podrido o si estás... Te revisa 36 órganos y funciones y te da 300 resultados. ¿Pero cómo es eso posible? Si yo para hacer un examen de la próstata tengo que ir donde la doctora, tiene que meterme el dedo, además tengo que hacerme un pensé. Oye, es que tienes que ir donde un chombo, que es un médico que te voy a recomendar. Mi doctor es un chombo. Por eso digo... Es que a él le gusta eso, pero entonces como a él le gusta la manera natural, él no quiere resonancia. No, pero... Él no quiere lo moderno. Exactamente. ¿Cómo eso me puede decir algo que necesito usualmente un doctor para...? En 30 minutos. En 30 minutos. Vuelvo a repetirte. Mírame, préstame atención. Mira los ojos. Tu campo bioeléctrico, tú tienes un campo bioeléctrico en todos tus órganos. Es como cuando llevas el carro a que le ponga en la computadora, que la escanea eléctricamente y dice dónde está la falla. Sí, ¿me sigue? Eso es lo que hace la resonancia magnética. A mí me llamó la atención, Vicencia, antes que usted avance, y se los digo por qué, porque lo conocí obviamente por unas personas de mucha confianza para mí, y yo, bueno, dale, vamos a ver. Me pareció con mucha credibilidad, con el conocimiento, y me llamó la atención que me habló de un tema familiar, que yo nunca lo hablo. Y que te vas a pelear con tu tío. No, no, no. Ah, perdón. De un padecimiento que he heredado exactamente, de mi madre, o sea, de la hipertensión, de la diabetes que yo debo cuidar. Yo, gracias a Dios, no lo soy, ni tengo la tendencia siquiera, pero si no cuido, obviamente mi alimentación y mi estilo de vida caigo inmediatamente en eso. Y de hecho, el tema de la presión que ni me había dado cuenta yo, que se me sube, ¿qué te pasa? Nada, usted tiene familia de etnia negra. Ah, bueno, eso creo que se nota, pero... Ok, mira, eso es bien interesante, porque él es un chico atlético, se cuida, o hay por ahí que no bebe mucha cerveza. Y el equipo, pero tú tienes un ADN, que te dice toda la descendencia tuya, todas tus enfermedades que podían, podrían preexistir en tu cuerpo. Y el equipo se lo detecta, y él se queda con sus ojotes así, wow, y se pega de la pared y dice, sí, es cierto. Y eso fue ese caso, pero fueron más cosas. Ok, pero les cuento, cuando llegué a la próstata de la función sexual, mejor no les digo lo que pasó a ellos. No, no, vamos a emitir esa parte, no, mentira, mentira. ¿Cuántos órganos abarca este diagnóstico? Porque hasta eso lo dice, ¿no? 36 órganos. ¿36 órganos? Sí, pero te da 300 resultados, en nanosegundos, es muy importante destacar que un nanosegundo es que en 60 segundos escanea todo tu organismo. Es impresionante. Acá en Panamá tenemos muchos médicos que la están usando. ¿Y cómo llegó eso acá en Panamá? ¿Cómo llegó acá a Panamá? Bueno, tú sabes que ahora todo llega por internet No, 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 no Nosotros tenemos una distribución exclusiva ¿Ok? Para varios países De Latinoamérica, cuando digo nosotros Nuestra empresa se llama Rafa Gel Tenemos una distribución exclusiva Aunque ya muchas partes la están vendiendo Pero hay que cuidarse de los clones Porque ya los chinos inventaron unos clones ¿O uno va al diagnóstico? Tú vas al diagnóstico con tu doctor Yo estoy asustado Primero están hablando de vainas cuánticas Pensé que era el futuro Ahora están hablando de clones Yo ahorita me siento como el Terminator Hay una cosa de unos chinos, dice Hay unos doctores chinos que Vamos a hacer historia Vamos a hacer historia ¿Quién inventó esto? América fue descubierta por Cristóbal Colón Después de eso ¿Qué pasó? Después de eso Hubo un caballero que se llamó Hitler Ok Y él quería el humano perfecto Eso es verdad Él quería el humano perfecto Naciste tú, obviamente Claro que sí Tiene cara de medio ario Ese medio ario Sí, sí, ario desde la arena El chistro Él quería el humano perfecto Claro Y reunió un montón de científicos Exacto Y reunió un montón de científicos Y por allí empezó lo de la física cuántica Ese equipo era un equipo muy grande como este Y hoy día es algo que parece una tablet Y yo acabo ahorita de adquirir Hoy casualmente tuve el placer de mandar a pagar la última de cuarta generación Y ya muy pronto la tendremos Y me imagino que todos mis médicos también la van a tener O sea, ese es micro, micro, nano, nano Micro, nano, 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 no Pero eso en la pepa si acaso tendrá 17 órganos Funcionando Bueno, la doctora Herminia se dará cuenta de eso en uno de ustedes Porque escogieron a uno de ustedes para hacerle el examen El más que escogieron a mí por presencia Tú sabes, porque soy el más vistoso de todo Ya entendí por los lentes Gracias, sí, gracias Por los lentes Una pregunta ¿Esto reemplaza una consulta médica? Jamás Muy importante destacar Todos los resultados son sujetos a evaluación médica y a confirmación Lo que sí pasa con esto es que cuando te hacen el escaneo Como le pasó a Ricardo Este, va tan específico, específico que la persona dice Oye, si es lo que estoy presentando Pero obviamente al aparecer una patología Sea cardíaca, sea renal, sea de hígado La persona debe ir inmediatamente donde su doctor Realizarse los exámenes de rutina ¿Ok? Para confirmar lo que tiene Y que el área médica se encargue de lo que se tiene que encargar Poncho tiene una patología Es una enfermedad de los patos No, patología no es una enfermedad de los patos ¿Qué pasa? Es cuando uno tiene una enfermedad Hablando de eso, ¿quiénes son las personas que pueden hacerse este tipo de exámenes? Excelente pregunta El escaneo se puede hacer a niños de cualquier edad en adelante Pero que pueda sostener el sensor ¿Ok? Pueden ser niños de... Yo se lo hemos practicado a personas de 4 años A niños de 4 o 5 años Pero a los niños solo le dice Vitaminas, minerales, oligoelementos, coenzima y colágeno Claro, si eso está a cero kilómetros, eso está a nuevecitos Sí, pero resulta que aquí llegamos a otro tema Si tú repones tus vitaminas, minerales, oligoelementos, coenzimas, colágeno Que es con lo que naciste de baby Tu salud mejora en un mil por mil ¿Puedes decir eso de nuevo rapidito? ¿Cómo? Lo que dijo hace un rato Vitaminas, minerales, oligoelementos, coenzimas, aminoácidos y colágeno Colágeno es lo que necesitamos, pero bastante colágeno Yo le quiero hacer una preguntita Vitaminas, polímeros, colágeno, oligoelementos No, yo le quiero hacer una pregunta Porque yo sé que Ricky Blue no se atreve a hacerla Yo le dije a él que yo la voy a hacer por él En el caso, digamos, ¿cómo esto puede ayudar a las personas que tienen disfunción? A él tiene todo este tipo de cosas sexuales Muy interesante, mira, no tienes idea El equipo te escanea tu próstata Te dice si hay hiperplasia No, no es por ahí el examen, Pipón Tienes que agarrar No lo agarran por allá De una vez se va por allá Es por la mano Te dice cómo está la próstata Si hay hiperplasia, si está calcificada Si tienes una prostatitis Nos pasa mucho con los señores que pasan de 60 años Que empiezan a orinar Ricky Ok, todavía no está orinando Usted nunca ha orinado Ricky Tiene que tener una vejiga Igual dice Ricky Tiene que orinar igual Ricky ¿Usted se imagina la vejiga de Ricky? ¿Tienes cuántos años? Concho tiene la próstata pequeña ¿Tiene la próstata pequeña? Ah, no, no es la próstata Ok Y en la función sexual Es un temazo Les voy a contar una anécdota Porque este programa se presta para eso ¿La anécdota es suya o de otra persona? No, mía con otra persona Ah, buenísimo Estando en Bocas del Toro Específicamente en Changuinola Específicamente en Changuinola Llega un señor de estos Que tú sabes que son los gallos del patio O sea, no el pollo Hola licenciado ¿Usted es sabio? Matador Matador Mejor Súper matador Y me lo ponen a hacer el examen Y a qué hora sale No se ha tomado No ha comido no sé qué cosa Y esto O sea, muy galán el hombre Y empiezo yo Hacele su examen Lo último que sale en el hombre Es próstata Función sexual Y esto Estaba vuelto lento Hermano cuando llego allí Pero muy seriamente Muy profesionalmente Mire, le tengo Una noticia buena y dos malas Sí, dígame cuál será Bueno, mire En su función sexual El muchacho está en el onceago Asalto Que yo estaba perdiendo Le está funcionando Su hormona sexual masculina Ok, ok La que te hace enamorar Será Ajá Pero la gonadoprina Esa es la con la que llegó a la consulta Pero la gonadoprina Y este El sistema que mantiene Al pene erecto Eso está muy mal Y yo lo veo así Con cara descompasiva Y yo le digo Hombre, mi niño Que ya se habrá dado cuenta Que usted empieza bien Pero Y termina mal Dura muy poco Y tal Es que el hombre Pero eso fue Que lo desinflé Él hizo así Hasta que quedó blanquito Porque eso no era blanco Yo te hago una pregunta Ahora que le hagamos Más tarde el examen A Pipón Yo puedo ver ese resultado Por favor ¿Te preocupa eso? Para subir al Instagram Oye, pero ¿Por qué tanta Esa incidencia Conmigo sexualmente? Menos mal que eso Porque usted Era conmigo de India Y hay que Te traigo Te traigo Ricky Blue era tremenda persona Desde que empezó A andar con Tom Sawyer La cosa varia Eso sí es verdad Saludos a Tom Sawyer Y miren Pero les cuento Que en el caso De las mujeres También nos pasa Lo que pasa Es que eso no se dice Y el equipo te dice Cómo están los estrógenos Cómo están todas tus hormonas La mujer no tiene muchas ganas Sí Y eso pasa Por ahí hay muchas mujeres Metiendo mentiras Diciendo Oye, si eres lo máximo Eres el mejor Y no están bien Pero muchísimo Ok, ahora Si saliera entonces Eso que es lo que hay que hacer Entonces ir Acudir a un ¿Cómo se llama? La paroscopía No, mentira Pájaro Pájaro Copía Pájaro Copía Ya hay que Un urólogo Lo referimos Al urólogo Pero eso sí No sale Sin que nosotros Le recomendemos Un fitofármaco ¿Saben lo que es fitofármaco? O yo vine hoy Con conceptos Un fármaco natural Eres el mejor Al fin Eres increíblemente Inteligente Todo lo que se me lo enseñó Pipo Ah, Pipo Es que tú eres el mejor Fármaco natural Es que él siempre estuvo Con todo eso De la mamahuana La manuela Ajá Ya la entiendo La manuela Yo la entiendo Ok Doctora Como para que la gente Entienda así Que en su casa Es fitofármaco Yo sí le voy a explicar Nosotros vivimos Nosotros vivimos en un mundo De fármacos De drogas Te duele la cabeza Te dan una pastilla De drogas Que tú la tomas Al momento te baja El dolor de cabeza Pero te puede dañar El hígado Te puede dañar el riñón Eso ya es conocido Para que siempre estés enfermo Obvio Es algo del sistema Entonces nosotros trabajamos Con fitofármacos Son altamente concentrados Hechos en un laboratorio Hechos en un laboratorio Con una alta concentración Pero sin aditivos químicos Ok Están hechos de plantas Vitaminas Minerales Oligolementos Coenzima Y colágeno Usted tiene todo eso Los productos Eso es lo que usted quiere decir Exactamente Nosotros trabajamos con eso Y nuestros médicos Y médicas también Yo voy a hacerle Un comentario aquí De una bebida Que también tiene fitofármacos Y planta El agua perrier Es una tremenda agua El agua perrier Es de fresa Inspirada En la imaginación Estimula los sentidos Con su sutil sabor dulce Sus burbujas Y su perfecta composición De minerales Sacían la sed Sacían Con cero calorías Cero azúcar Y cero endulzantes Es muy saludable Y tienes que probarla Satisface tu sed Y te nutre Y aparte de eso Quizás no te sirva para eso Pero de verdad Lente Ya va siendo hora Dicen gracias por acompañarnos Vamos a seguir conversando Un placer De más temas de salud Estamos didácticos Y saludables esta noche Así que quédese con nosotros Porque regresamos Con más de ¿Qué bolas? ¡Qué bolas! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 De salida Y vamos a hacer esto Soplamos el globo Y ahora lo vamos a poner aquí Y vamos a irlo llevando Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Epa, epa Ahí, ahí Calma, calma Globo Calma Calma Ey, 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 ey Y ya tienes tu cover impermeable para que te vayas para la playa en los carnavales, los culecos o lo que sea Esto es, pa' que lo sepa Que el final es, compa Cuidado que le installa Esto es como un Playstation 2.0 Es una cosa por el estilo Eso parece un retroproyector, ¿no será? Como un Xbox Esto pa' mi es como Como un... De repente Doctora, ¿cómo está? La doctora Lee está con nosotros Para explicarnos ¿Qué es la caja negra? ¿Qué fue lo que nos trajo? Ah, la caja negra ¿Se lo robó? Ah, eso es lo que yo pensé No, 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 me lo robé Este, es mío Ok Bueno ¿Qué hace eso? Esto es uno de los modelos de generadores de Oxono Ah Ok Del cantante urbano, Oxono No, no, no ¿Qué pasa? Es Oxona Oxona, ok, exacto Oxono es un gas Es correcto Ok, ok El ozono es un gas que deriva directamente del oxígeno médico Ok Ok Cuando nosotros por una acción física Le agregamos un átomo de carbono más Él se transforma en O3, deja de ser O2, ¿cierto? Ok Usted que estudió ingeniería Es correcto, sabe más o menos También el señor sabe muchísimo Eso la pasa a meter en Wikipedia El que sabe es usted Usted es el que sabe Seña pura de O2, ¿eh? Me está inventando Ok, ok El señor Sasa Otra de O2 Ok Este, en la primera guerra mundial se utilizó muchísimo Los alemanes fueron sus descubridores Y ellos lo utilizaron mucho para las heridas Porque tiene una acción Descubrieron el gas Es correcto Ok Y su acción Sí, digo, ya el gas estaba en el aire ¿Está bien? No, pero la utilidad La utilidad del gas Eran la madre, te voy a decir De los malos De los malos Pero, pero tenían muchas Pero eran cosas positivas Eran brillantes Claro Y cómo Por supuesto ¿Cómo se utiliza eso en la actualidad? ¿Para qué? Bueno, este Fíjese una cosa Nosotros actualmente Hacemos Andamos Y en general Las personas andan En la onda de la regeneración De los estilos de vida saludable De la prevención El flama rico en plaqueta Y esas cosas De la prevención Ok Ok De enfermedades crónicos degenerativas Y ahí nos lleva el gas ¿Cierto? ¿Por qué? Porque a través de él Nosotros podemos estimular Que nuestras células Sean regeneradas Podemos estimular Ok, ok, ok Que los Radicales libres Acuérdate de Radicales libres Radicales libres Si sabes, ¿verdad? Claro Eso es todo Correcto La base que producen Las enfermedades crónicas Las enfermedades crónicas Hay que combatirlas Degenerativas Hay que combatirlas Y él es uno de los elementos Por los cuales nosotros Con los cuales nosotros Combatimos a esos radicales libres ¿Pero cómo lo utilizan? ¿Pero cómo así? Ok Fíjese Este Una de las formas Que lo podemos utilizar Es por vía rectal ¡Ay, a pipón! Yo estaba pensando Por algún lado Tenía que venir un daño Pedía la vaina Para joder Yo estaba clarito Que no podía ser Supositorio 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 O sea, ¿cómo es la cosa? Pero entonces Ok ¿Qué es lo que hace? Ese aparato ¿Qué tiene que ver Con el resto de un ser humano? Sí, porque eso no sabe No, no Es el adapta Un adaptador Él sabe Mira, está bastante Está clarito Es que es preocupante Que te zampen Las cajetas Estas No, no Es que se mueve el volumen Súbeselo Riquiulú sabe Que se le pone un adaptador Explíquelo 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 Porque ya Riquiulú sabe Que no la dejan hablar Que es bárbaro Explíquelo 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 Ok Fíjate 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 Esto Esto que está aquí Doctora ¿Puedo pedirle un permisito Para decirle algo? ¿Puedo prenderlo? Se ve muy bien Es muy sexy Tiene muy linda figura ¡Oye! Claro Porque tiene la máquina ¿Qué es lo que quiere eso? Riquiulú Ajá El chuponcito ese que dice Fíjate Aquí Es el conector Allí nosotros podemos Nos podemos conectar O una jeringa Ok Sí Y Eso Hace que el gas Pase a la jeringa Ok Pero la jeringa Entonces para intravenosa Dice usted Bueno Estamos hablando de la vida rectal Ya te voy a explicar Ah Riquiulúú Ok Entonces utilizamos Una cánula Una cánula De Nelaton Ajá Y podemos insuflar La cánula Que ya la hemos introducido Previamente en el recto Ya él sabe de eso No, yo creo que si realmente Él ha hecho algún tipo de terapia De hecho aquí en Panamá hay Déjale hablar Ricky Blue Déjale hablar, déjale hablar Déjale hablar a la doctora Por favor, queremos comprender No usa supositorio Es como un enchufe Usted le mete la canástula A Ricky Blue Esto es algo serio Ya, ya Y entonces prácticamente la persona la infla O sea, la sopla Bueno, más o menos Bueno, pudiera decirse O sea, parecido no Pero parecido sencillamente Pudiera Pero ok Por ahí le mete Algo mejor dicho, ¿no? Un término más profesional Hay una insuflación del gaja Del gaja por vía rectal ¿Usted puede hacer una demostración aquí con Pippo o no? ¿Cómo no? Ah, qué bien Gracias Ricky Blue, gracias Yo no lo quiero ver No, no, pero de verdad Ok, vamos Ok Eso entra al gas a nivel rectal Ajá Sube por todas las cavidades del cuerpo El intestino Ajá Fíjate, fíjate Fíjate De hecho, de hecho Bueno, claro Pero ¿por qué? Porque acuérdate que en esa área del recto Hay muchas terminaciones vasculares Y entonces Eso se absorbe Y llega a todo el torrente sanguíneo Cuidado que se viene Oye Mi bóngulo ¿Qué es esto? Pero ok Eso es previo Ese procedimiento es previo a una evaluación O sea, no es cualquiera que dice que yo me quiero insuflar No, no ¿Por qué? ¿Por qué se puede poner uno en la oreja? ¿Por qué tiene que estar allá? Bueno Porque hay muchas terminaciones Oye, aclárele que no puedes ir todos los días ¿Por qué te lo vas a tener ahí? ¿De la noche? Sale de madrugada de la discoteca No te lo te disculpen No, no, no Esto se puso Vamos en serio Vamos en serio Por favor Yo pensé que este iba a ser el tema más serio No, no No, no Vamos para atrás Ok, ahí están todas las terminaciones Entra el gas Ok Ok, fíjate Este Cuando nosotros tenemos patologías sistémicas Por ejemplo, enfermedades inmunológicas Ok Sí Como lupus Artritis Ajá Ese tipo de enfermedades inmunológicas Responden muy bien al tratamiento con ozono Porque él es inmunomodulador ¿Qué significa eso? ¿Qué significa inmunomodulador? ¿Serio a todo el mundo? Sí, ¿qué significa inmunomodulador? ¿Puede tratar el sí entonces? Es correcto ¿Sí? Sí Aumenta las defensas Quiere decir que es inmunomodulador ¿De qué? Aumenta las defensas Aumenta las defensas Sí, 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 es adquirida Ok O sea, que sí podría ¿Perdón? Podría tratarlo No, es que me quedé pensando lo que dice Ricky Yo me quedé diciendo Porque usted dijo enfermedades inmunológicas Yo me quedé diciendo Pan, 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 sida Es correcto Si él no lo tiene que sí puede ser preventivo Es preventivo de enfermedades crónicos degenerativas Ah, ok No de ese tipo de enfermedades No, claro Es la única forma en la que se hace Exacto ¿Solamente se aplica rectamente? No, no, no ¿Hay otra forma? Claro, cómo no ¿Cuál sería? Fíjate Hay un procedimiento que se llama ozono menor Con el cual nosotros Insuflamos la inyectadora Doctora, tiene que poner el micrófono un poquito más Ahí Insuflamos la inyectadora Gracias a ti Extraemos la sangre Mezclamos Y la colocamos intramuscular Eso suena mucho peor que el otro No No es por nada Ese no le gusta O sea, eso no se parece O sea, el procedimiento para entenderlo Al tema de La plasma Exactamente El plasma rico en plaquetas que le sacan a la persona y lo centrifugan y eso Lo que pasa es que nosotros ozonificamos el plasma Ozonificamos el plasma Es decir, extraemos la sangre Procedemos a centrifugar y a extraer el plasma Y posteriormente ozonificamos el plasma y lo colocamos, por ejemplo, en cuero cabelludo Para estimular A que crezca Es correcto El proceso de regeneración es espectacular Lo colocamos en heridas, quemaduras Eso a mí me iba a preguntar, doctora Entonces, si de repente yo tengo una lesión O sea, que corre al del noticiero puede ir para donde usted ¿Sí o qué? Por ejemplo Pero no te hace salir el cabello Por ejemplo Por ejemplo, yo que Fortalece el folículo Es que eso es lo que yo iba a preguntar Por ejemplo Evita la caída Yo que hago deporte De repente uno tiene Digamos que uno tiene una lesión en el menisco O en los ligamentos cruzados Para las lesiones articulares De tipo artrosis De tipo traumatológicas Para las hernias discales Para las protrusiones discales Es específico Y yo invito Los invito Porque produce un efecto antiinflamatorio súper potente Es correcto Yo los invito A que no se queden con esta información ¿Veía acá? Sí, sí, sí Que no se queden con la información No, pero no es aquí Es acá No, no, no Ella dijo que había uno que era local Que tú agarras ¿Vas a hacer que te traje en la sangre Para que la centrífuga? No, yo prefiero eso Porque no, él lo ha depurado Tranquilo, yo prefiero la centrífuga Yo me quedo ahí No, es en la rodilla Es más práctico Porque es en la rodilla No es allá atrás ¿Qué es la insuflación? ¿Qué es la insuflación? No, pero si eso trabaja por ley No, pero recuerda que cuando tú tienes una lesión Tienes que hacerlo a nivel de la lesión Ahí está, ¿viste? Es correcto Tienes que hacerlo a nivel de la lesión Por más que quieras No, voy a hacértelo por agregado Entonces, quemaduras Quemaduras Sí, heridas abiertas Oficialitis Que son heridas que se infectan Y no se curan ¿De los huesos esas? Es correcto Sí, sí Lesiones dérmicas, manchas Rejuvenecimiento facial Eso es lo que necesitamos Rejuvenecimiento facial Líneas de expresión Arrugas Todo eso Esto trabaja con los 47 órganos De los cuales hablamos Lo que pasa es que Este trabaja con todo el cuerpo O sea que ahí estamos hablando Del hígado Del páncreas De todo Correcto O sea que él puede ayudarnos con todo eso Sí, porque fíjate que es muy importante Nosotros lo manejamos Desde el punto de vista preventivo ¿Ok? Para evitar Llegar a enfermedades crónicas Degenerativas Y preventivo Digamos, yo soy amático ¿Me ayuda con los amáticos? ¿Cómo no? Ya encontró el escuza Para ir para allá Sí Doctora, una pregunta Este, esto sería un ozonificador Es correcto Correcto ¿Hay otras maneras Además de Le enchufle De De insuflar De la caña fístula O de la centrífuga Que habrá otra manera De ozonificar a las personas Este endovenoso Sacamos una cantidad Se llama ozonomayor Sacamos una cantidad importante De sangre Y la colocamos En bases de vidrio Pero deben ser específicamente de vidrio Porque el ozono Degrada el plástico O sea que esto vendría funcionando Mucho mejor que una cámara de oxígeno Porque de repente Usted sabe que la cámara de oxígeno Es lo que pasa Es que cada cosa Tiene su especificidad Ah, ok Acuérdate que Hasta donde tengo entendido La cámara de oxígeno Lo ponen ahí Se la hiperbárica Y la agarra Una miomia Está bebiendo demasiado Momia Momia Y entonces eso Te agarra y te regenera La piel y no sé qué Pero es que eso Esa forma parte de eso Yo lo veo Muy escéptico No, no Si él tiene conocimiento No, si él sabe Él tiene conocimiento Pero es como que No cree mucho a esa vaina Él dice que no cree en la máquina No cree en la navidad Es lo que quiere es probarla Es lo que quiere es probarla Ahora que ella explicó Cómo es la cosa Yo quizás si paye Para ver si me enseña Que si eso me sirve para algo Con caña fístula O con sangre Con caña fístula De una Por la ciencia Yo me sacrifico Blue se insufla La próxima semana Nosotros vamos a grabar el proceso Échele gas Échele gas Oigan Vamos con lo siguiente Porque ustedes saben Que hubo el Wine Fest Doctora La vamos a invitar A que usted vea El Wine Fest Que hubo la semana pasada En Super 99 Vamos a ver donde fue La cadena de los panameños Super 99 Realiza un año más Su Wine Fest Presentado por Santa Rita 120 Cada jueves a sábado De este mes de septiembre En las sucursales de San Francisco Paitilla Tumba Muerto Y Costa Beleste Acompáñanos a un tour Sin reservas Donde se reúnen Los mejores finos Que podrás degustar Con manidajes Y buena música jazz Además Participa para ganar Excelentes premios Al visitar Los stands De nuestros patrocinadores No te lo pierdas Estén pendientes A muchas sorpresas Más En las redes De Super 99 En Facebook Super 99 Te conviene Instagram Arroba Super 99 Panamá Y Twitter Arroba Super 99 Panamá Y si usted se lo perdió La semana pasada Este 13 14 Y 15 O sea Este mismo fin de semana Ok Puede aprovechar también Para ir al de Paitilla Super 99 De Paitilla Y va a disfrutar Del maridaje De este Wine Fest Desde las 4 de la tarde Hasta las 9 de la noche No se lo pierda Por favor Porque la va a pasar Excelente Y seguimos conversando Con la doctora Liz Doctora Liz De verdad que sí Yo le tengo una preguntita Dígame Ok ¿Quiénes son las personas O digámoslo así De manera abierta Cualquier persona Es Candidato Candidato Exacto De hacerse este tipo De examen de ozonificación Cuéntanos O si de repente Una persona que de repente Está muy delicada De salud Podría ser O las que están embarazadas No pueden hacérselo O los niños O menores de edad Quienes sí Quienes no Ok Fíjense una cosa Normalmente No se ha conocido Contraindicaciones Al equipo Sin embargo Nosotros tenemos que hacer Parámetros específicos Nosotros no manejamos Embarazadas ¿Por qué? Porque si llega a pasar algo Que puede ser una casualidad Es una relación directa Entonces Este Tratamos de no manejar Claro Niños tan pequeños Tampoco Pero ya nosotros Después de los 10 años Pudiéramos tratar niños A nivel de asma ¿Sí? Ozonificándole su sangre Y colocándoselo Como ozono menor ¿Correcto? Entonces Para prevención Es correcto Y para manejar Esa parte inmunológica Claro Otra cosa Que quiero hacerle Mucho hincapié En la parte Articular Y en Y en las patologías Por ejemplo De pie diabético Como yo les decía antes Que había mucha Mucha efectividad En esa mejoría De las lesiones Al igual Que cuando nosotros Colocamos La inyección directa En el área del pie Para los espolones Que normalmente son quirúrgicos Que eso molesta mucho A las personas Que caminan Y entonces Les duele mucho el pie De verdad He tenido la experiencia De una sola sesión Súper efectiva Y esa gente Que tiene dolor En la ciática ¿Eso sí? Ciatalias ¿También? Bursitis Ok Sí, dolor En el manguito rotador Lumbar Es correcto Los deportistas Eso está muy difundido En Estados Unidos A nivel del deporte Es todo Coluna vertebral De hecho Hay cirugías Específicas De hernia discal Con ozono ¿Qué hace el ozono? Eso ya es a nivel quirúrgico Ok Con amplificador de imagen En la zona Entonces vemos Dónde está La hernia Acuérdense que En el disco La hernia En la hernia Colocamos El micrófono Doctora Colocamos directo Se coloca ¿Verdad? Con aguja Directo En la protrusión O en la hernia Y eso produce Un efecto De deshidratación Y desaparece Sin hacer Una cirugía Tan amplia Ok De la hernia Y mejora A extremo La sintomatología Por supuesto Es importante Tomar en cuenta Que cuando son quirúrgicas Son quirúrgicas Abiertas ¿Para todo tipo de hernia? A eso voy No porque si de repente Que tiene hernia Pero por eso dice Las que son quirúrgicas Son quirúrgicas Si me entiendes Nosotros no podemos Decir que Todas las patologías Ni todas las hernias Se van a tratar Con el equipo Que mejora Porque va a disminuir La inflamación Es cierto Ok Pero puede haber Las que son Netamente quirúrgicas Ya claro Ok Si las patologías Que son netamente quirúrgicas Ok Ok Y todo eso Se tiene que respetar Es importante también Puedo decirles Ajá Que la asociación De la terapéutica De ozono Con fitofilina Fármacos Acuérdense que Estamos en En lo que es La regeneración En la antioxidación Es importante Que tengan en cuenta Que los fitofármacos Específicamente Antioxidantes Son esenciales Para la vida Ahí está Eso es importante Y con ese mensaje Tenemos que quedarnos Porque no tenemos Que ir a la pausa Y tenemos Una invitada más Que va a compartir Con nosotros Gracias a ustedes Me encantó Estamos aprendiendo bastante Y ustedes en su casa También No hay quejas Así que Vamos a la pausa Vamos a la pausa Por favor Ricky Blue Vámonos Claro que sí Él está Hola Soy Ricky Blue Y esto es un Para que lo sepas Tecnológico Si eres como yo Una persona retro Que se quedó fijada En los juegos En los juegos de los 80 Ya hay una solución Ahora hay una consola Que la conectas Directamente a la televisión Y tienes 200 de esos juegos retro De hecho la consola Se llama La consola retro Tienes Pac-Man Robotron Galaga Miss Pac-Man En fin Todos esos juegos Que te hacían divertir Cuando eras un adolescente ¿Por qué no comprarla? Te diviertes tú Le enseñas los juegos A toda tu familia Y la pasas súper bien Yo soy Ricky Blue Y esto es Para que lo sepas Tecnológico Es para recordar Muy bueno recordar Yo disfruto más Los juegos retro Que esos juegos No, ahora no lo entienden Señoras y señores Quiero presentarles Alguien que me recuerda Una canción retro Que decía Lady Red Oh, gracias He's dancing with me With me no, with me Nobody's here Yo nunca he visto A mi punta de romántica Solo tú y yo Nunca lo he visto así ¿Por qué lo más Lo más antiguo Es más interesante? Hay algo Hay algo Hay algo Que podría decir Que me recuerda A la novia De Roger Rabbit ¡Ay! ¡Oye! La elegancia O el cerebro La inteligencia Puede ser Puede ser Está tratando De ganársela Para que los resultados Le salgan mejor Exacto No, es que ya le cacté Él no quiere que lleguemos Al último resultado Doctora Mariscal Está con nosotros Para poner de conejillo De India al señor Exacto Manos a la obra ¿Qué es lo que vamos a hacer doctora? Explíquenos Algo muy interesante Mire, hoy vamos a trabajar La licenciada Al principio del programa Habló de la resonancia Cuántica y eléctrica Ahora nos toca hacer La parte práctica Nosotros los médicos Nosotros los médicos Que trabajamos en medicina alternativa Medicina integral Estamos trabajando Con el apoyo tecnológico Esta es una herramienta Simplemente de apoyo En la parte preventiva Porque nos va a dar No se preocupe Nos va a dar ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué podemos mejorar? Y eso es en un minuto Vamos a saber ¿Cómo tú estás en salud? Si estás jodido Si marcas una patología Yo te voy a dar un tratamiento Porque como médica Lo mencionó muy bien Siempre la medicina Va de la mano de un médico Los fitofármacos Los podemos recomendar Sin ser médicos Pero el tratamiento médico Medicamentos O sonoterapia Medicina con fitofármacos Va de la mano Esto si es importante Porque esto es algo científico Esto no es buchetería Está asustado O sea que ahorita mismo Con la prueba de la R Con la prueba de la RMS Usted lo que saca Es un diagnóstico Un diagnóstico presuntivo ¿Qué hago? Si en alguno de los puntos Encuentro algo Que me llame demasiado la atención Así como yo Y te hago algo Exactamente Pero para mal Sí ¿Qué voy a hacer? Voy a hacerte preguntas Voy a investigarte Y voy a decidir ¿Qué estudio voy a mandar? Porque ¿Qué sucede? Todos los estudios Los podemos confirmar Recuerda Si tú te lo hiciste Tú sabes que en algunas áreas Estabas Alguna alteración Yo mando a comer más En la área media Estaba mal Cero kilómetros casi Exacto Él estaba bien de aquí Pero aquí había Ya podemos decidir Si podemos mandar a un urólogo A un cardiólogo O podemos simplemente Quedarnos Con el apoyo De un médico Que maneja todos los conceptos Como yo A mí sí la presión Fue un tema Que me Hay que prestar atención Nosotros los médicos De hecho me hizo recomendaciones La doctora Nosotros manejamos Ya todos los aspectos ¿Y cómo salió Jaramillo? Díganos la verdad Ahorita aquí Ella no estaba Estaba la licenciada La licenciada me dijo La licenciada Y ustedes hablan La verdad Ustedes se hablan Sí Ella me dijo Que lo vio Ella me dijo a mí Que lo vio muy bien Te llaman un urólogo Y si no te lo vio No me habló del estudio No es solo del escaparate No me habló del estudio Ella me dijo que lo vio muy bien Pero ella no me habló del estudio Ah o sea Lo vio muy bien Doctora A boca del toro ¿Oíste? Ay se pone con el tono ¿Oíste? ¿Sí o no? Díganos la licenciada Una de dos O te llaman al urólogo O te llaman a Leblanc Ahora me meten un bobojón en la casa Te llaman al señor de Leblanc Yo no veo por qué dilatamos el examen de piscina Ya vamos para el examen Vamos para el examen 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 Vamos a quitar ¿Qué tengo que hacer? Déjate llevar Uno El paciente tiene que estar sin nada de metal Ah ¿No es que sin nada de metal? Y celular Todo lo que da Cambios y alteraciones Yo tengo una cuestión de castidad aquí Me la tengo que quitar Necesito que te la quites Bueno vaya Venga acá atrás Y si quita su buena de castidad Hoy está prohibido Yo sí me pongo mi apoyo Yo no hago como el amigo Yo sí me pongo mis lentes Pregunta antes Porque no me quiero comprometer Aquí no me va a salir nada de pensión Ni nada de esa No Esto no Esto no es un pelépolis Esto no es un pelépolis Esto no es un pelépolis Queremos que te quites Pipo Cuidado Queremos que te quites los lentes Porque queremos tu reacción Adelante Queremos ver la impresión de tus ojos Cuando te lean los resultados Ok Me das la mano derecha Ya se quitó todo lo de metal El sensor va a tomar Todo lo que sea de metal Por favor El cuarga Espera que nada más tiene sencillo Me lo baja Espero que las cuatro cervezas Que nos hemos tomado No salgan aquí El peso En la mano izquierda Necesito que te relajes ¿Me pones la mano de esta manera? La correa también Lo más suave posible Lo sostienes Relaje Sostenido Y lo más relajado posible Relaje Y mientras se está realizando el estudio No se debe hablar Por favor Me respira suave Es bien rápido Vamos a iniciar Ya iniciamos el estudio A él inmediatamente En la pantalla Nos va a ir mostrando Él ya comenzó a mandar inmediatamente La parte de información bioeléctrica Cada célula Tiene información bioeléctrica Una célula sana No tiene la misma energía Que una célula enferma Por eso es que trabajamos Con este equipo Una persona sana Igual tiene componentes genéticos Que tenemos que ir revisando Si están alterados Nosotros venimos con una carga genética ya Algunos tienen una carga genética fantástica Otros venimos con una carga genética ya alterada Y eso es lo que vamos a revisar en el equipo En la parte de abajo Vamos viendo Como son las ondas del cerebro Excelente Mira como van estas ondas Van por el hígado Ya está podrido Ahí va por el sistema osteoarticular Aquí va reflejándose Ahí va la osteoarticular Estas son las ondas del cerebro Cómo va captando Si se me pone muy nervioso Él igual va a saltar Cardiovascular Se influye cuando la persona habla O está muy ansioso Ahí vamos en la parte cerebral Ahí va el cerebro O sea no se ponga Ya estamos terminando No se preocupe Respira suave Próstata Ajo Vejiga Ahí está el área sexual Vamos a Marco error Marco error Si el estudio Por algún motivo Tiene un error Él rebota Y nos pide que regresemos Así que por esa parte No tenemos ningún problema Te voy a ponerte así Pippo Me voy a dejar la imagen al final Exacto Ahí vamos Bueno vamos a volver a nuestro puesto Ahora vamos a enterarnos todos De cómo está el organismo de Pippo Esto es más de un nanosegundo Porque no sé si la Para que puedan apreciar Ok aquí tenemos Por sistemas Por sistemas Él va a ir mostrando Y vamos viendo Si el paciente tiene problemas cardiovasculares Yo como médica me quedo en el sistema cardiovascular En este caso yo le preguntaría Si él tiene Si está llevando algún control cardiovascular Porque si Hasta el momento no mira Si necesito que me haga Evaluación cardiovascular Mira aquí todo lo que está en rojo Me marca que hay que hacer estudios En la resistencia vascular La resistencia vascular es esa elasticidad De las venas y arterias Entonces eso uno O es falta de ejercicio ¡Ay madre! O ejercicio mal controlado Estoy empezando a hacer ejercicio Ah entonces lo vas a mejorar Vámonos ¿Queremos ir al hígado? Podemos ir directo al pegue Vamos al hígado directo Mira el hígado Él tiene un hígado graso Aquí está un hígado que está con grasa Aquí está contenido de grasa El amarillo es levemente elevado Exactamente Hay que cuidar eso ¿Qué hay que hacer? Medidas preventivas ¿Cómo cuál? Dieta Limpieza también Desintoxicación Con productos fitofármacos Nosotros tenemos un producto excelente Que no voy a dar el comercial Pero el genérico es el cardomariano Que nos ayuda a producir glutatión ¿Lo tiene supositorio también? No, ese es oral Lastimosamente ese sí lo tenemos solamente oral Así que lo podemos recomendar vía oral En dosis médica Dependiendo de la evaluación que hagamos Y ese es el resultado también de la alimentación Claro Hígado graso en Panamá De 10 pacientes 8 me marcan hígado graso Porque es nuestra idiosincrania Aquí nuestra cultura O frito Frito Por eso es que Nuestra primera causa de muerte es Problemas cardiovasculares Diabetes y hipertensión Que son enfermedades cardiovasculares Yo soy de comer cebolla, pepino Lo acompaño con sal Pero tienes un poquito de levadura Que nos va a subir las calorías Yo quiero ver la parte que nos compete Claro ¿Por qué a ti te compete? Vamos a ver las vitaminas Vamos primero Para que no lo asusten Vámonos a las vitaminas ¿Qué son las vitaminas? Todas las vitaminas Los componentes que debes tener Mira, si yo realizo esto como médica En laboratorio Aquí hay casi 2 mil dólares En laboratorio Porque solamente la B6 Cuesta entre 200 a 300 dólares Saber cómo está tu nivel en sangre Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos este estudio Y yo escojo Ok, esta La B1 La B1 Está disminuida ¿Qué tenemos que hacer fácil? Poner un suplemento de complejo B Yo veo todo igualito Así de sencillo Así de sencillo, no Todo en amarillo Mira, todo lo demás Esto es leve, no hay problema Esto es mejorar la alimentación Tiene todas las demás Las verdes Todo lo que marca en verde Es normal Déjame ver más abajo La única es la B1 La B1 son dolores articulares Pero eso puede ser cuando avance la edad Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suplementar A los 30 años Complejo B Porque tú realizas ejercicio Estás activo Constantemente activo Por lo tanto, tienes que estar Suplementando el complejo B En producción está preguntando ¿Cómo está la vaina de la próstata? Ok, vamos directo Que venía allá Directo ¿Cuál es el problema de la próstata? La cámara que haga zoom, por favor Viene la próstata Bueno, nos cambiamos a la próstata ¡Uy! Ay, mira, excelente ¡Oye, excelente la próstata! ¡Eres un garañón italiano! Hágame un bloom Esto es próstata No es función sexual Este es próstata Ah, ok Bueno, por atrás estoy bien Quiero informar Para mí es muy importante Mira, esto es Esto es lo que queremos lograr Con todos nuestros pacientes Equilibrio Aquí hay un equilibrio Todo perfecto ¿Qué tienes que hacer? Cuidar La próstata se cuida La próstata no es que se va Sí, a todo paciente Se le va a inflamar Cuando avance la edad Pero si usted evita Las infecciones urinarias Las infecciones de transmisión sexual Lleva una alimentación Antioxidante Antiinflamatoria Tu próstata Tu próstata va a estar saludable Bueno, mira la mía O sea, yo tenía una vida impecable Ahora es que vamos a la función sexual La próstata también Tienes una belleza Esa es mi función sexual Oye, está bien Me marca todo bien Yo quiero saber Eso no es lo que tú sabes O sea, por esta área Él no está preocupado Mira, aquí nos da ¿Qué dice la función sexual mía? Ahora sí se quiere quedar aquí Ahora sí, ahora sí Ya me había dicho señas Que nos fuéramos a corazón Dale para que haya like Arroba C Torres Sí, pero ahora le van a mandar Todos los mensajes Instagram Mensajes directos Mira, qué interesante Yo como sexóloga Este aparato Yo además de ser médica general Soy sexóloga O sea, usted ve eso Y usted sale conmigo No, yo veo eso Y yo estoy feliz con mi paciente ¿Por qué? Porque este es un paciente Que va acorde a la edad Ningún varón de 45 años Debe tener problemas de difusión Usted me la dijo ¿Sí? Entonces, qué interesante Mira, tiene testosterona Equilibrada Tiene gonadotoprina Equilibrada ¿Qué significa la gonadotoprina? No, 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 perdón Son las hormonas Que van a ser La transmisión Para la función sexual Y tiene algo importante El transmisor de la erección Transmisión de la erección Es aquello que permite Lograr una buena Exactamente Un grado 4 En erección Todo varón Sí, pero no se vaya a desviar A como hizo Irma No llegó ni Orlando Porque eso también Esto todo depende De cómo se use Se fue grabando Y se fue Exacto Él al final cayó Que es usualmente Lo que le pasa En el último momento Irma cogió hacia otro lado Y qué tristeza Yo le pago Yo le pago Pero yo quiero ver Este mismo resultado De Ricky Ya se nos acabó el tiempo Señores, gracias por todo Ha sido una interesante Charla Pero vuelvo por aquí Yo voy a venir por acá Oye, me caigo Se nos acabó el tiempo ¿En serio? Yo los invito Yo los invito A que nos sigan En nuestra consulta Y con mucho gusto Vamos a estar atendiendo La medicina Es integral Y esto es un apoyo Para todos los médicos Entonces Vamos a utilizarlo Como una herramienta Y apoyando a nuestro paciente A vivir bien Eso es lo que queremos Todos los médicos Lograr con nuestro paciente Gracias a la doctora Nancy Y a la doctora Liz Que estuvieron con nosotros En los bloques anteriores Antes tenemos que ir Con los decretos del hombre Vamos con los decretos del hombre Vamos a ver Decretos del hombre Vamos Cuida de tu cuerpo Es el único lugar Que tienes para vivir Jing Kong Muy bien Muy bien Eso es verdad Hay que cuidarse Jing Kong Jing Kong Y a todas las personas Que nos han estado viendo Ya como saben C-Torres 7-2 Totalmente virilidad Ay, ay, ay Ese examen Recuerden que el ejemplo fue Irma Sigue, sigue Tú con tu envidia Gracias por acompañarnos Muy interesante Ojalá en su casa Usted tomen todas estas recomendaciones Y tengan la oportunidad también De poder saber Cómo está su cuerpo Y cuidarse señores Hay mucha contaminación No solamente del ambiente Sino nuestra comida Y nuestros hábitos también Nos hacemos ejercicio De la vida sedentaria Será hasta la próxima semana Nos vemos En qué bola Chao Chao Chao